Hola, somos los Michis del Refugio para Gatos, Michi House, y nosotros somos Michitos Emprendedores. Y hoy queremos seguir promocionando nuestra segunda rifa profunda. Con esta rifa buscamos recaudar los fondos para sustentar nuestra alimentación. Comprar arrocillo, menudencias, verduritas, croquetas y también los patés medicados que necesitan nuestros Michitos que tienen alguna enfermedad. En especial para nuestro pequeño Emilio y para Yugume, que por sus enfermedades no pueden comer lo que Karin nos da a los demás. También esperamos comprar algunas cobijitas y espuma para hacer nuestras camitas más abrigadoras, ya que en la zona donde vivimos hace mucho frío y algunos nos estamos enfermando de gripa a causa de las heladas. Y por último, seguir recaudando los fondos para seguir pagando el tratamiento de nuestros Michitos Enfermitos, gotas, medicinas, pagos a la veterinaria, etc. Los premios son muy bonitos y puedes llevarte desde polos, peluches, collares y otros, que son productos que nosotros como Michitos Emprendedores vendemos. Michitos, serán 4 los premios que estaremos rifando. El costo de la rifa es de 5 soles a nivel nacional, todo Perú y 2.5 dólares a nivel internacional, pago por Paypal. Este costo ya incluye el envío hasta tu país o ciudad. El cierre de ventas de nuestra rifa será el viernes 30 de junio y el sorteo se realizará el domingo 2 de julio. Si quieres ayudarnos comprando una rifa profunda, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Por favor, apóyanos comprando una rifa profunda. Somos muchos Michitos que necesitamos de ustedes y cada día llegan más y más llamados pidiendo aceptar a más Michitos de diferentes partes del Perú. Pero si no tenemos los recursos, ¿cómo ayudar a estos pequeños? Hacemos todo lo que está en nuestras manos para seguir ayudando. O apóyanos comprando un producto de nuestro Michi Emprendimiento. Vendemos cositas bonitas. Necesitamos de ustedes. Así nos ayudan a seguir ayudando. Refugio para gatos y un perro, Michi House.